Señoras y señores, quiero toda su atención Les presento un ganador En esta esquina, la verdad y el bien De ropas blancas que está Es alto como el cielo, libreza más que el sol Cuál grande es tu libre, verdad es que es la vez más Algo que no hay dos, y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Es poderos entre los lentes, los libertarán Es por siempre indiscutible, indiscutible El cambio de amor Oh, 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 oh Voy a otro, voy a otro Y vino a ver esta renad Alcó su brazo un vencedor Por mí, por mí Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.